Jóven, muy buenos días. ¿Qué es lo que le pasó? Cuéntenos. Cuando estaba trabajando, la picadora de chala tenía que picarme las manos. ¿Te ha cortado los dedos? Sí, todos los cinco dedos me ha cortado. ¿Lo has perdido prácticamente? Sí, pero creo que me lo he perdido, los cinco dedos. ¿Cómo así te pasó eso? Trabajando, picando chala. ¿Con máquina o...? Con máquina picadora. ¿En qué lugar ha sido eso? Es en Corilio. ¿En Corilio? Sí. ¿El propietario de la empresa o la chacra o la máquina que está ayudando en algo? Nada, nada, señor, nada. ¿Qué es lo que te dicen vos? Nada, no. Ustedes trabajan así particularmente, entonces ustedes ya verán así, así nos dicen. No quiero apoyar nada, pues. Nada, nada. ¿En qué chacra ha sido eso? No sé, pero no, ahorita no me acuerdo. ¿A de acá te ha sido trabajar allá? De acá sí, bajamos. Todos los mañanos bajamos, pero de acá ha trabajado. ¿Y qué familia es? ¿No sabes tampoco? No, no sé esa familia tampoco. ¿Ya los llevan a trabajar? Sí, trabajar no vamos a quedar. ¿No sabes quién? ¿O el capitán? ¿O el que me quieras? Sí, el capitán sí nos lleva, pero el capitán ahí está trabajando. ¿Pero no te apoyas? ¿Ya no hay hablada? ¿Ya que eso es un accidente de trabajo, no? Sí, recién él va a conversar. Dice que voy a conversar con el tío, yo me he visitado. ¿Cuánto ha pasado esto? Esa pasada el 20. ¿El 20 este mes? Sí. ¿Fresco todavía está? Sí, recién una semana estaba ahí. ¿Recién te ha dado de alta? Sí, recién dos días. ¿Dónde está el hospital central o el Corilio? Sí, aplauso. ¿Aplauso? Aplauso. ¿Familia qué? Sí, tengo familia. ¿Qué han ido a ver? Soy solo yo. ¿No hay familia? Soy libre. ¿Tienes hijos? Sí, tengo cuatro hijitos, yo tengo cuatro hijos. ¿Ahora qué le dirías a la gente, a las personas que...? Bueno, yo quisiera que todos los que me conocen, que me apoyaran para mi salud, para mi curar, porque a veces solo me siento, no hay nadie que me pueda apoyar. A veces, sin familias así, ni mi familia siquiera viene a visitarme, nadie viene. ¿Ya? ¿Usted está solito? Sí, solo, solo, solo. ¿Cómo está haciendo para mantener a sus bebés? Bueno, así que, ¿cómo podré mantener, trabajar, no sé qué área? ¿Te has acercado a la municipalidad acá, en vista que tú vives acá, no? Sí, yo vivo acá. ¿Tienes tu DNI acá? Sí, sí, años, sí, acá, yo elijo acá, años, años. ¿Nombre completo, por favor? Benino Jordán Choquehuanca. Benino Jordán Choquehuanca. Sí, así es. ¿En qué dirección vives? Acá en Parque de Nazares, en la esquemita, la más alquilada. ¿Casa propia o alquilada? Alquilada. ¿Alquilada? Sí, alquilada. Muchas gracias por venir, muy agradecido.